hola qué tal estimadas amigas y estimados amigos aquí aquí lucho rojo gamer aquí estamos nuevamente con un juego souls este sería el tercer gameplay de dark souls dark souls 3 de five face edition como todavía tenemos ganas de seguir pasando más dos ratos pues hemos decidido seguir jugando al dark souls el dark souls 1 lo tengo de momento ahí en el stand by no descarto que en el futuro me encuentro un poco más animado y los juegues ya explique en el gameplay que subí dos o tres comentados después hubiera algunos sin comentar por qué porque este juego cuando tú comentas el gameplay tienes que estar muy atento escuchando sonidos viendo reacciones de los enemigos y muy concentrado porque si no cuesta bastante entonces es deciros que por eso hay gameplays que yo no subí comentados que fueron gameplays que subir sencilla y llanamente sin comentar ahora del dark souls 3 he subido dos que estaban comentados a ver si le doy a este más raro ya le hemos dado y ahora bueno pues voy a subir este comentado vale porque porque cuesta mucho comentar y jugar y al principio se pasa muy mal con un juego se pasa muy mal porque tenemos un personaje excesivamente débil y hasta que no le pillamos un poquito el puntillo al asunto dominamos la zona pues nos cuenta vamos a matar el perrete que viene para acá estos son los perros de tim barton de estos de pesadilla antes de navidad vamos a darle aquí a este que parece que va de peregrinación a al rocío no sé dónde va aquí venga con todo respeto esto es una broma cuidado que si nos agarra nos mete bien bueno podréis ver que ya tengo frasco de tu reforzada más uno que tengo seis pero son siete frascos de esto empezamos creo que si no mal recuerdo con tres más uno yo he quitado el frasco de magia porque a mí no me gusta la magia yo siempre uso el guerrero puro y duro uso el ataque el escudo y el arma en una mano escudo en otra a veces podemos coger arma de dos manos pero ya habéis visto que en dark soul yo no soy de piromancias que a la gente le gustan mucho las piromancias porque facilitan muchísimo el juego yo no uso piromancias yo uso en mi arco y mi flecha si no llego porque está el enemigo a distancia y mi escudo y mi espada así que con eso me apaño y no potencio ni la magia ni la fe ni nada de esto ni porque porque no lo uso ya veis que nada más de falta bien que más deciros también que en el dark souls 1 lo he dejado porque ahora me encuentro un poco atacado porque veréis en el gameplay que ya no podía no pude conseguir mejorar las armas me quedé pues con una alabarda más 5 más 6 tenía la espada de dragón pues en más uno y encontraba que costaba muchísimo el poder ya mejorar el personaje lo tenía muy mejorado pero que había que mejorar las armas para poder avanzar no mientras que aquí pues por ejemplo aquí otro perro está aquí hoy a lo matado está muerto está muerto aquí es distinto por ejemplo en el dar sólo uno hay titanitas en el en el burgo de la parroquia no muerto hay mucha titanita suelta la dejan los enemigos y aquí latina y aparte puedes comprar el herrero aquí la titanita y las piedras no las da el herrero no las puedes comprar así que encontrarla y los enemigos no sueltan apenas suelta vale bien vamos a matar aquí a estos porque voy a bajar aquí a las profundidades vamos a dar este que está ahí acostado no no sé bueno el arco también lo mejorado el arco lo tengo más uno y esta espada larga la tengo en más tres y aparte aparte de eso aquí en este juego se ha metido vaya vayame el tipo este también venga ya bestia cacho bestia eso no vale eso no vale eso no vale tío es que eso no vale tío voy a explicar por qué no vale vamos a ver cuando tú sueltas un golpe tú no vas persiguiendo al otro entiende tú vas en una dirección y ahí pega ahora si tú resulta que lo estás dirigiendo el golpe pierde efectividad sin embargo en el juego no se pierde eso es trampa y la hace la máquina constantemente bueno este me ha dado y me ha hecho conseguir un frasco de estos que no contaba yo con ellos pero bueno aquí también hay una novedad y es que podemos vender los objetos que no nos interesen a una mercader ha vuelto otra vez la vamos a hacerlo bien que no había hecho bien venga venga se va a vestir tío yo no me esperaba eso tío que mamón tío qué mamón tío que me da a tirar qué cabrón en perdón por los tacos pero es que son reacciones en directo bueno bueno no pasa nada gráficamente veis que es más potente que el dar sol 1 que el dar sol 1 perdón porque es un juego hecho para playstation 3 o sea para playstation 4 que no salió en playstation 3 si no mal recuerdo aquí ya no hay humanidad como en el dar sol 1 aquí se llama ascua y veis que está ahí como y como quemado como que está por dentro ardiendo pues eso es que ya estoy en estado digamos es que no sé cómo se dice aquí ya no está hueco está como humano aquí hay otro ya que estoy aquí lo voy a matar al marra oeste y esta espada más larga la tengo mejorada en más 3 que me ha costado de inicio la primera mejora del arma más 1 no es con una titanita como en el dar sol 1 aquí hay que usar 2 para la siguiente mejora otras 2 para más 2 y para más 3 6 fragmentos de titanita que no lo puedes comprar en el herrero el herrero no te la ofende con lo cual cuesta mucho subir las armas entonces hay que tener mucho cuidado como las usan las titanitas porque es que hay muy pocas como digo que hay un perrete o dos creo 2 así le ponemos a este vale llamamos su atención en el espacio le quitamos vamos a llamar a este este es más grande más grande que el segundo aquí había un una cosita que ya cogí yo vale ellos estaban custodiando la tenemos el escudo emblema de hierba que también hace que se recupere la energía la barra verde con más rapidez que eso es exactamente igual que en el dar sol 1 a mí personalmente el dar sol dark souls 1 me parece un juego muy interesante y puede ser que como juego sea mejor que éste el 2 de luego es el peor de los 3 eso sin duda porque los mapas se ve que están muy desconectados como que los mapas cada zona la hizo un estudio independiente un grupo de programadores después los pegaron porque sí vale y se ve que no están bien y este no este sí sí está ya mejor porque se vio que también se metió me parece que era Miyazaki el no se igual estoy equivocado el japonés que dirigió este es un estúpido que está aquí que es un pedazo estúpido yo voy a bajar aquí vale yo creo que por aquí podremos llegar allí al puente ese si vamos a caer por aquí desde aquí a éste le daba yo ya 22 trancazos lo que pasa que lo voy a dejar estar vale anda tío lo sabía lo sabía digo a que caigo y muero qué gracioso verdad pues un rollo porque tenía ya el tío en como resucitado no estúpido en el dar solo no te penalizaban tanto las caídas tío es que no era tan alta la caída aquí también la estadística ahora por ejemplo con la resistencia con la resistencia no consigues ahí hemos visto que la textura tarda un cargado con el aguante resistencia no consigues que te den aumento del peso del equipo y esto para que no vengan los perros no dan nada y son unos por culeros que como digo aquí tenemos en estadística la resistencia solo da la barra de estamina vale el vigor es lo que hace que aumente la posibilidad de llevar más equipos y antiguamente en el dar solo no al menos la resistencia te daba también peso del equipo y también y aquí no aquí lo han complicado porque además eso si quieres llevar más peso de equipo pues más equipo pues requiere de de aumentar también el vigor y que más o iba a decir por ejemplo yo ahora aquí podemos llevar más anillos hasta cuatro en vez de dos pero yo ahora por ejemplo con aquí un anillo que pesa un kilo y ya el muñeco no gira así de rápido vale no no rueda así de rápido entonces el peso penaliza muchísimo en este juego igual que siempre pero ahora más todavía si cabe veis que la barra ha disminuido la barra de vida porque ahora ya estamos como en huecos como serían dar solo unos huecos a ver dónde está el marrajo aquí estaba ahí me parecía que estaba el tío aletargado matamos a éste ahora me sale por aquí otro del techo a éste se había olvidado aquí ya sabemos que hasta el más tonto se va a hacer reloj y te hace un descosillo hay que tener cuidado con ello aunque son enemigos en principio débiles mueren mueren ahora de un golpe porque tengo la espada más 3 y aparte las armas ahora se pueden imbuir le puedes poner gemas igual que antiguamente pero se llama imbuir las armas entonces éstas la he creado burda y una gema burda y qué es lo que pasa cuando tú a un arma la embulles burdamente que sólo hace daño físico ya sabéis que le podéis meter magia que le podéis meter fuego yo daño físico vale porque porque después hay enemigos a los que no le afecta tal efecto y o no sé qué pues el físico le afecta a todos pues el físico vamos ya acabando con esta gente bueno eso lo hago yo porque tengo ahora mismo el personaje ya a un buen nivel puedo dar varios golpes sin que se agote pero normalmente eso de inicio es muy difícil no puedes conseguirlo esto se parece por ejemplo en este juego tiene muchas reminiscencias del marrajo cobarde tiene muchas reminiscencias de blockbord porque el blockbord fue de los primeros juegos que from software hizo en play 4 que ha hecho blockbord después hizo este dark soul 3 y por último si no mal recuerdo ha hecho el sekiro que por cierto lo tengo pendiente porque todavía está un poco caro para 30 y tantos euros para mí se me pierde un poquito eso de mi posibilidad aunque no es caro porque tuvo a 60 vale está a 30 a 35 se puede conseguir pero para mí todavía voy a esperar que bajen yo creo que eso tiene que ponerse en playstation hits y cuando esté en playstation hits pues seguramente yo lo pille entonces vale cuando esté en playstation hits bueno aquí estoy dando un poco un rodeo pues para que pues para para conseguir un poquito de farmeo de almas no aunque ya cuesta en conseguir cuesta conseguir almas porque los enemigos dan muy poquito aquí viene este que tiene los ojos rojos inyectado en sangre parece o con un un led en los ojos rojos no ha conseguido acabar con el de con las flechas más chavancín pues no pasa nada vale esa gente parecen tontito pero te dan con el pico y son muy por culero los bichos está aquí todo el mundo ya sabéis que primero da y después pregunta se me ha dado una patada y me ha quitado poco pero bueno me ha quitado algo a un enemigo muy rebuscado ya digo que la ambientación del juego y y el movimiento es un block board aunque tiene la armadura el escudo y más o menos es igual no porque veis puede ir hacia atrás puede rodar pero es muy similar al block board recuerda mucho al block board tira más a block board que a solos pero bueno es un solo también no vayamos a decir ahora que es un block board pero que tira mucho a block board tiene un ramarazo de block board bueno que no tiene que ser eso malo que te ha quedado ahí bugueado no sabes subir unas caderas se ha quedado ahí el tío veis lo que digo va con la idea de meterte el golpe en una dirección y va haciendo te he dirigido y eso no es en la realidad no estaría bien bueno fijaos como el frasco de esto tenía siete y he usado no no usa ningún todavía no siempre no son ninguno a veces se regeneran ahí está este marrajo ya tiene unas cuantas flechas aquí ya me ha dado ahí te genera ahí hemorragia vamos a tener que tomarnos un frasquito vamos a hacer una cosa vamos a quitar de aquí esto y esto vamos a dejarlo así ahora vas a ir de esta puerta un individuo y vamos a ir ya por el tío este que es un pesado ahora te veo espérate y yo que me va a generar una hemorragia mierda este este enemigo es peligroso ya no te ríes más un pedazo de bug ha caído se había bugueado ahí se había quedado en el aire levitando el marrajo anda que también dejan cosas interesantes esta gente bueno así veis un poquito el asentamiento de los no muertos vale cuando vas transformado en en humano digámoslo así con la ceniza que ahora veis que no está ardiendo el personaje os invaden aquí por ejemplo había un espíritu que te invade voy a meter lo que pueda aquí este algo le hemos quitado vale quieto bicho marrajo tiene que darte siempre verdad vamos a hacer una cosa vamos a sentarnos aquí yo siempre hago esto y así farme un poquito pero fijaos no hemos matado bastante bastante de individuos y sólo hemos conseguido 3000 almas o sea que es que te dan poquísimo vamos a meternos por aquí vamos a pasar al otro lado yo quería a ver ella dijo que el juego pues tiene gráficamente bastante más potente que el Dark Souls 1 y que el 2 porque es un juego específicamente realizado en playstation 4 y también para Keyfold es exclusivo de las máquinas de sony vamos a acabar con las ratillas estas no saben subir bueno intenta darme pero no ha podido van cayendo aquí bueno todo lo que podamos evitar no podemos llevar tantas flechas como antaño antaño podíamos llevar un total de 1000 flechas si queríamos ahora nos deja llevar más de 100 no podemos vale más de 100 flechas no podemos llevar no podemos llevar a través de la niebla vaya que torpe venga no te vayas mira tenemos fila en el punto de mil y no le damos no dan nada a la rata no han soltado no sueltan ya humanidad como antiguamente no soltan nada vale hay secreto yo este juego ya lo jugué en el 2000 16 puede ser no que salió este juego venga baja va a bajar o no no sabes bajar o te veo ahí un flechazo para que baje mira ahora que yo pongo la flecha baja aquí creo que hay otro más grandote ahora quien me había matado no me acuerdo vamos a llamar este joder que bien se ha caído solo no somos capaces de darle porque se va moviendo hasta a punto de darme bueno nos ha dado una bombita vale bueno pues ya sabemos que no nos podemos dejar caer porque si nos dejamos caer nos matan yo es que creía que no iba a morir si no no lo hago claro no hago el tonto pero es que ha sido increíble vamos claro porque tendrás que tener mejorada la la estadística de aguantar la caída y como no la tengo mira como corre la gordita venga ven y te agarra te da un besito hay que intentar que no te pille vale bueno yo ya que estoy aquí lo estoy haciendo por el tema de de farmear un poco pero que no hay tantos enemigos para farmear que no es una cosa que te lleva tiempo el farmeo y no merece la pena porque fijaos 4200 puerquecillas almas y ya me vale unas 10.000 almas el poder subir un nivel tenía 16.000 y pico esperemos que se haya quedado en la parte superior del precipicio no en la parte inferior porque entonces ya la perdemos definitivamente a ver se viene con este pujero lleno de trozos de cadáveres vaya está bien tío tanto da por saco el escándalo que monta con eso guío cuánto le da enemigo de alma 200 300 damos poquillas dan poquillas ya digo que dan más ruido que lo que realmente te dan claro cuando empiezas si está bien porque estos enemigos pues te dan bastantes almas pero ya que hay un momento en el que tienes que ir avanzando la fase o sea el nivel porque está está balanceado para que no está balanceado para que en las almas que puedes conseguir con estos enemigos pues ya no te interese estar en esta zona no matándolos porque no te van a dar suficientes almas o sea el tiempo que va a invertir no te repercute en una buena cantidad de almas para después invertir las mejoras personas eso está pensado está bien hecho vamos para que no abusen hay que tener cuidado porque si es cierto que los enemigos reaccionan muy bien y te meten buenos golpes claro fíjate si me tiro de aquí está todavía más alto y ahí hay algo veis y aquí también hay algo pero claro tirarme ayer que muera no hay algo veis ahí hay un un personaje yo de estos que sueltan gemas que por cierto en el dark soul cuando tú matas una sala mandra de esa te da pues dos o tres piedras diferentes aquí una nada más o sea aquí las piedras para mejorar las armas las titanitas y todas estas cosas dificilísimo bueno menos más que nos ha dejado como digo el charco y al borde que yo me queda sorprendido vamos con la caída tan pequeña y tan baja que hemos hecho que me no sé que me haga esto cállate ya coño estúpido que las tonterías que hice bueno aquí me parece que me metí yo sí aquí soy entre ellos ya aquí había un caballero de catarina que siempre están con un poco al helado y quiere que yo consiga hacer subir esto mira ahora hemos hecho subir el ascensor vale aquí creo que hay un enemigo potente que sería que es importante matar vale aquí hay un enemigo vamos a tener puesto el hueso de regreso ese que ha hecho el teste de catarina aquí un enemigo que nos da mucho por saco y es un señor que tira flechas un gigantón lo veis ahí vale 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 aquí no puede pasar que no vale y éste no tiene machacado me está vibrando el mando vamos a irnos de aquí para que se calme es que ese desde ahí arriba hay una zona en la que tú llegas y te empieza a disparar flechas y te da mucho por saco que está ahí abajo si es de aquí creo que no se ve no a ver dónde qué zona es está por ahí no se puede y vamos a intentar acabar con va a morir yo mismo pero que espera vale aquí ya sabéis que nunca hay que precipitarse que aunque al enemigo le quede un único golpe no hay que precipitarse porque con un golpe que le quede te mete un trancazo y te mata y este enemigo se ve que hace pupita entonces vamos a calmarnos y yo creo que le queda ya un flechazo dos máximos poño que bien se ha movido ¿no? normalmente no hacía eso pero ahora se ha movido para atrás se ha posicionado si ahora ya se iba a caer vale vale este es un marrajo anillo del halcón vale además fijaos tenía aquí su arco con su flecha que eran auténticos morteros y aquí abajo ah no se ve por aquí ahí donde en esta zona de aquí desde que entraba por esta puerta te machacaba a tiro y mientras iba hasta aquí o sea que ya lo hemos limpiado ya no nos molesta nada a ver qué más hay por aquí si hay algo más nada más ¿no? parquito en en dar cosas como siempre no hay nada tío que nada nada o sea que luego es vamos te da las cositas con ta vamos con ta con ta con ta y te vamos a dar las flechas tengo una flecha de TT me quitaba la media barra de vida vamos bueno pues ya vamos a acabar con este marrajo que nos ha dado un anillo vamos a ver qué es pero no me lo voy a poner porque nada más que me lo ponga va mal el personaje anillo del halcón ha dicho aumenta el alcance de las flechas este es interesante llevarlo puesto porque yo utilizo mucho el esto pero fijaos tenemos cantidad cargada un 70% vale entonces ya se ponen rojo a ver ahora mismo como vamos peso de equipo 38 es que es increíble hay que mejorar el vigor porque si no no bueno aquí había algo que no habíamos cogido un alma de un soldado anónimo bueno pues ya cumplimos cumplimos con esta misión que era acabar con el individuo este aquí ya no hay más nada y ya esa zona está limpia de enemigos pues mira hemos hecho otra cosita ¿dónde está el de catarina? que me estaba que me hace un ¿dónde está? ¿dónde estás? y ahora si hago eso ¿qué haces? ¿sube? y no baja ah porque viene el otro por aquí ¿vale? vale tiene truco hay dos ascensores el tío no sabía que es lo que pasaba decía que que él quería subir pero que veía que siempre bajaba porque hay uno que sube y uno que va hijo no te enteras aquí ya matamos un personaje que sale que tiene que era como el primer enemigo que te encuentras justo en la primera zona del juego que nos ha dado una espada la espada de Ithryl o algo así que tiene hielo vamos a tocar la zona esta para que veáis vámonos al aquí ya puedes ir a la zona que tú quieras y a la hoguera que tú hayas descubierto ¿vale? aquí hay como en el Demon's Soul un santuario donde puedes ir a distintas zonas pero ya puedes hacer viajes rápidos que ya se podía también en Dark Souls 2 porque en el 1 igual que en el Demon's Soul había que ir andando de un sitio a otro lo cual es bastante engorroso pero a Dark Souls le tengo mucho cariño porque es un juego que creo que es muy interesante y tengo que volver a él pero de momento voy a dejarlo un poquito en barbecho y por aquí hay que ir buscando porque a veces viene gente y te puedes encontrar sorpresas ¿vale? de los que te vayas encontrando por ahí y es bueno dar una vuelta por aquí abajo siempre y mucho cuidado porque suele haber marrajos de estos que en un momento determinado acaban con la vida de la guardiana del fuego y entonces que tener mucho cuidado con ella con ellos ¿vale? este vende cosas ¿no? vamos a darle el hueso de Loreta vale este nos dijo este nos dijo que le diéramos un anillo que es un anillo azul que cuando tiene los puntos de salud bajo hace más daño entonces él nos dijo que se lo diéramos a Loreta y yo pues evidentemente lo he guardado y la Loreta está muerta por encontrar por ahí su hueso vamos a ver si tenemos por aquí algo que vender lo que no sé si este da más que la que está allí no sé ahora vamos a ver después si da lo mismo que la que está allí ¿vale? porque por este este arma por un machete grande nos da 200 ahora veremos si la otra a ver que tiene este aquí yelmo normal armadura de cuero la armadura de cuero puede ser aquí interesante porque me permite llevar más cosas lo que pasa que tiene menos 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 potencia a ver 2 con 2 3 con 7 o sea tiene menos te protege menos pero claro si me deja llevar más anillos puede ser más interesante ¿vale? 10 2 y 5 y pesa bastante menos vamos a ver lo que llevo yo como es a ver esto pesa 5 este da 13 no te vayas a creer que la armadura de esta no da mucha más que la otra a ver y 8 con 3 a ver pues yo que le voy a comprar la armadura de cuero a este ¿sabes? ¿cuánto da este de protección? 8 con 3, esta da 5 yo le voy a comprar la armadura de cuero y este yelmo 3 con 7 ¿no? se lo voy a comprar también ¿vale? ¿qué tiene aquí? espada larga, espada bastarda esta a dos manos esta a dos manos un espadón, esta a dos manos un martillo, una lanza vende musgo para las hemorragias vende ascuas tiene 3 solo las ascuas están muy cotizadas ¿eh? vamos a una cosa vamos a ponernos la armadura vamos a ponernos la armadura de cuero creo que nos va a interesar más este pesa 5 con 8 ¿vale? y da 5 con 2 a ver, el normal ¿cuánto da? 3 con 7 y pesa 3 con 7 4 con 6 2 con 7 3 con 7 3 con 5 pero pesa bastante menos capuche de bandolero para una amiguita más que te da de protección no interesa ¿no? te da 3 voy a poner este el cuero es un material muy bueno porque hace que tengas ¿veis? más versatilidad y ahora vamos a poder ponernos anillos vamos a ponernos los anillos que yo quería ponerme vamos a ponernos el anillo del mordisco que aguanta más la hemorragia el anillo del halcón y el anillo de los puntos este que es el que me ha regalado este este es que te da potencia y las piromancias yo no tengo piromancias entonces sigo puedo saltar perfectamente y me da una buena protección y aparte pues oye pues voy más ligero ¿vale? y a lo mejor puedo poner hasta un arma nueva por ejemplo a ver que podríamos llevar aquí hay un hacha que da 96 ahí de inicio y este da 129 este hacha dos manos le da 96 y da oscuridad tiene oscuridad si mira puedo llevar hasta dos armas ¿vale? esta arma tiene magia oscuridad vamos a ponerla ¿vale? y llevamos dos cosas o la alabarda podríamos poner a la alabarda también ¿no? a ver si podemos poner a la alabarda ya no creo que pueda llevar tantas cosas ¿no? si puedo llevar hasta una tercera arma que eso no se podía hacer en los otros juegos no, ya la alabarda ya no va bien esto ¿vale? la alabarda lo que pasa es que no la alabarda la voy a quitar ¿vale? quita la alabarda así, nos quedamos así y mi espadita vámonos aquí va a decir algo más no hay más nada hay más nadie por aquí vamos ahí a el herrero que ahora mismo si no le da un asco pero no hace nada no me mejora en todo estos rincones a medida que vamos avanzando en el juego como pasaba en el demon soul original se van a ir colocando la gente que vayamos hablando y nos vayamos a encontrar por el camino ¿eh? entonces es importante este es otro miercilla que me quiere quitar las ganas pero no hay que echarle cuenta a estos mojones a ver subir el nivel ya no voy a subir el el vigor esto es lo que me da el peso del equipo ¿veis? sube un kilo más pero no lo voy a subir ¿vale? también me da defensa prefiero subir la resistencia que me da estamina ¿vale? la estamina tener más estamina es muy importante voy a subir estamina y vitalidad ¿vale? y me quedo con poquitas almas venga déjame bueno hemos subido dos niveles venga a ver que vamos a venderle a ver por cuánto me lo vende por 200 200 le dan lo mismo los dos vale pues ya está y ¿qué compra? yo que comprar flechas ¿vale? flechas 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 pero antes vamos a ver si podemos mejorar algo con el herrero ¿vale? por si pudiéramos dudo mucho que podamos mejorar algo el equipo aquí no se parte con tanta facilidad cuando baja las hogueras se regenera si no da si lo rompe te viene aquí te lo repara podemos tener ¿veis? puedo poner por ejemplo esto distribuirlo pero yo lo veo así siempre no tengo para reforzarlo inguir armas a ver por ejemplo el hacha puedes ponerla con gema pesada y puedes cambiar las distintas propiedades al hacha ¿vale? puedes poner la venenosa con fuego con magia en fin pero le quitas daño físico a ver si podemos reforzar nada ¿no? necesito dos una titanita más podría mejorar la hacha bastante pero no me deja y para mejorar para necesito fragmento grande titanita y solo tengo uno ¿vale? así que hay que seguir dando vueltas por ahí y encontrarlos necesito cuatro fragmentos titanita para el arco en fin así que podemos mejorar poco vamos a comprar la las flechas ¿vale? vamos a comprar flechas compramos flechas normales aquí ya da R1 ¿vale? y compras las que tú quieras podemos comprar 90 y ya no tenemos nada ahora ya hemos gastado todas las almas pero bueno yo creo que vamos mejor que antes con esta armadura de todas formas hay que tener en cuenta que como te den un toque si quema fragmentos de hueso de ceniza aquí creo que eso refuerza el frasco de estos exactamente refresca el frasco de estos a ver hemos hecho esto de aquí aislamiento de asentamientos no muertos puente desvencijado y foso de huecos ¿vale? vamos a ir a puente desvencijado o foso de huecos foso de huecos esto que es? donde estaba el árbol ¿no? si esto ya que lo tenemos hecho aquí camino de sacrificio fortaleza del camino bosque de crucifixión bueno bueno si queréis no podemos ir aquí a camino de sacrificio es para que veáis un poquito el juego y comente el gameplay ¿vale? voy a cortar aquí y ahora pues grabo en otro vídeo comentado con el camino de los sacrificios ¿vale? yo he preferido jugar a este más que al 1 ahora porque ya el 1 me está costando y este lo tengo pendiente porque hice yo creo que es más o menos la mitad del juego ¿vale? de hecho todo esto ya lo hice en su día pero ¿veis como tardan cargados un poquito las texturas? tardo un poquito una play 4 está no sé en la pro si pasará pero bueno yo creo que es interesante también tocar este juego y por eso compré esta edición porque traía los juegos y por los 3 por 40 euros es súper barato ahora hasta 50 lo han subido lo que suele hacer el game últimamente bueno me despido de ustedes dando las gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo que será desde un ratito hasta luego gracias por estar ahí hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo